Pensé que la manera de desquitar ese esfuerzo que estaba haciendo ella y de desahogar ese sentimiento que traía, fue con el piano. Y me metí durísimo al piano. Pero ¿sabes quién me dijo? Tú no sirves como pianista profesional, mi propia maestra. Cuando yo le dije quiero ser pianista profesional, concertista, me dijo, no güey José, no. O sea, tiene ciertos atributos, tiene ciertas cualidades, pero no para competirle a los grandes. Todo mundo sabe, porque además creo que tienes un programa de música. Pues estoy loco. No, sí, todos los jueves por la noche, con Leonardo Curcio, a quien admiro enormemente. Yo lo adoro. Yo lo quiero muchísimo. Es un hombre no solamente bien informado para la noticia y para comentar y editorializar, sino que es un hombre profundamente culto. Entonces con él, digamos, nuestra amistad se basa no solamente por la relación que había naturalmente él como conductor de noticias y yo como servidor público, político, en fin, sino por el gusto, por la música y las coincidencias que teníamos ahí. Cuando yo dejó el Senado de la República, en el 2018, y ya pues me quedo sin ningún cargo público, sin nada que se le parezca, aparte de mi actividad profesional, yo le propongo a Leonardo, oye, ¿cómo verías que tengamos un espacio en tu programa de Grupo Fórmula para hablar solamente de música? Cero política, cero grilla, etcétera. Y me dijo, me parece muy bien, coméntalo con el patrón, o sea, con Jaime Azcár, con quien la llevo muy bien. También hablé con Jaime y le dije, ¿qué te parecería una idea de estas? Un fragmento, o sea, un pedacito de su programa de noticias de la noche, una vez a la semana. Y ya vamos a cumplir cuatro años. Todos los jueves, 8.45 de la noche, por si nos quieren ver por Grupo Fórmula. ¿Cuánto tiempo? Mira, serán 13, 14 minutos. Entonces, sí me tengo que ir a ritmo de samba, pero es pura música clásica y ópera, pero se pone muy interesante, a la gente le gusta, porque no pretendemos hacerle al cuento. Música clásica. Pura música clásica y ópera. Pero lo hacemos un poco lo que ocurre aquí en Atípical, ¿no? Que es política para no políticos, en lo que hacemos a nuestro desayuno. Haz cuenta aquí, música para no expertos en música, sino para la gente que simplemente quiere distrés un poco de toda la cotidianidad de la política y de las malas noticias y tal. Entonces, lo tratamos de explicar de una forma tal que a la gente se le quite el miedo, fíjate lo que te voy a decir, de acercarse a la música. Mucha gente, y lo que me preocupa, y aprovecho para comentarlo como una seria preocupación que tengo, no solo yo, muchos, apenas que vino el maestro Enrique Diemec de Buenos Aires, nos juntamos con el gran historiador Javier García Diego, el propio Leonardo Curcio, Lázaro Azar, que es el principal crítico de ópera que tenemos en el país, en fin, y José Luis Barros Orcasitas. Y decíamos, ¿qué está pasando que las salas de conciertos cada vez ves menos gente joven? Que la música clásica no es tan recurrida como antes. Y a mí me preocupa que esto se haya una cuestión generacional, así como los chavos que ya no necesariamente les gusta leer los periódicos, sino enterarse de las noticias por otros medios, que dejen de asistir a las salas de conciertos. Pero, Javier Lozano, no sé. A ver, yo me acuerdo, fuimos con mi compadre y mi comadre Cintia y yo, una vez a Viena y dijimos, bueno, si no vamos a la ópera de Viena, que estaba además, una obra de Wagner, durísima, una ópera que no entendimos ni madres, obviamente. No te preocupes, así es Wagner. Sí, es complicadísimo y muy duro. Muy, muy duro. Tuve la peor sensación que he tenido en mi vida, porque el público era puro público mayor, pero te juro por Dios que todo ese público estuvo involucrado con los nazis. Eran de 70 años por ahí y dije, puta. Entonces veía la escenografía y estaba padrísima la escenografía, y lo que quieras, y Cintia tosía y se volteaba uno el de adelante al ladito a hablarnos en alemán y ponernos una putiza. Y entonces dices, pinche nazi, así eras. Me entró un pinche viaje que hay. No, pero fíjate que es un fenómeno bien interesante. Aparte este que estamos... O sea, lo que te quería decir, puro viejito había en la ópera. Tú ve los conciertos, ve las salas de conciertos, hoy por hoy, estaba yendo a la temporada de minería. Eso es lo que me preocupa, que siempre... Cuando maduras es cuando ya dices, quiero verla, todo el rollo. Y es lo que a mí me gustaría, es que las nuevas generaciones se acerquen sin miedo a la música clásica. Porque es una belleza, es música muy... A ver, ¿por qué crees que es música clásica? ¿Por qué seguimos escuchando a Bach que murió en 1750? O sea, ¿por qué? Bueno, pues lo seguimos escuchando porque es trascendente, porque su música es bellísima, porque no solamente estuvo de moda, sino que verdaderamente es una expresión artística, va dirigida al alma y también al cerebro. Y pues los que no hemos perdido la capacidad de asombro por este tipo de manifestaciones artísticas y culturales, pues lo vemos como un regalo de la vida, como algo esplendoroso y como algo que sí puede cambiar, que sí puede cambiar al mundo para bien. Estaba yo recordando justamente la semana pasada que cumplió 81 años el maestro Ricardo Mutti, un maestro italiano de lo mejor que ha habido junto con Claudio Abado. Un maestro extraordinario, como en un momento dado, en el 2012 estaba dirigiendo Nabucco, una ópera, Nabucodonosor, una ópera preciosa de Verdi, y después del Vapensiero, que es ese coro maravilloso. Ese es re bonito. Suspende, cosa totalmente inusitada, se voltea y se echa un rollo político, pero no político en términos de ideología, sino haciéndole un reclamo a Berlusconi por no apoyar con más presupuesto a la cultura. Y te suena familiar, te suena familiar. ¿Cómo hay pronto mandatarios en el mundo que piensan que la cultura es algo secundario o accesorio, cuando en realidad la cultura tendría que estar en primerísimo lugar de nuestras actividades? Igual que el civismo, la ética, la filosofía, todo lo que alimenta al alma. Entonces, eso sí nos hace mejores personas y por ende mejores ciudadanos, ¿ves? Pero pareciera que no hemos entendido, no hemos aprendido esa lección. Y me preocupa mucho que entonces, conforme se van apagando las generaciones que todavía nos gusta la música, que las que vienen atrás ya no volteen a vernos, ya no volteen a ver a Baja, a Mozart, a Chopin. Ahora yo te pregunto, abogado exitosísimo en la libre de derecho, ¿dónde estudiaste música, coma? ¿Quién te indujo a la música? ¿Y por qué te gusta la música y tocas piano? Y eres un extraordinario musicólogo. Mira, comencé con la música viviendo en Puebla, pues porque mi mamá me metió a clases de piano con Clemente Romero y Campos, primer maestro. ¿Por qué te metió? Porque para que no jodas por la tosua, igual que mi hermano y a mí. Bueno, mi madre era una mujer muy culta, mi madre era una mujer muy culta, además de una muy buena profesionista, y pensó que eso era algo necesario para nosotros. Los tres hermanos le entramos y el único que se quedó, y me quedé un poquito a fuerza, porque cuando le dije, oye, ma, yo creo que ya esto de la música, ahora que voy a entrar a la prepa, yo creo que ya voy a dejar el piano, porque no tengo tiempo. Y me dice, me parece muy bien. Si no tienes tiempo, vamos a vender tu bicicleta también, carajo, para que te diriques a estudiar lo que quieres estudiar y no pierdas. Le dije, no, si vamos a estar en ese plan, sigo con las clases de piano. Sigo con el piano, claro. Y gracias a eso, cuando termino la prepa y me voy un año a Estados Unidos, a Austin, comienzo a tomar clases de piano ahí con Betty Mallard. ¿A qué fuiste a Austin? Me mandó mi mamá, me dijo, te tienes que salir de pueblo un rato, tienes que aprender de la vida, tienes que valorar lo que tienes, pues tienes que pensar qué vas a hacer. Y así nos mandó a los tres hermanos fuera, un año, a fuerza. Pero no juntos, uno, uno, uno. No, cada quien en su momento. Cuando terminó la prepa. Cuando terminó la prepa. Y entonces, cosa que le agradecí muchísimo, la extrañaba enormemente, porque además para entonces ya tenía cáncer ella. Ya. Entonces, y pues era madre soltera, carajo, ¿no? Entonces, yo me sentía del carajo, la verdad estando pues hasta allá y no poderla ayudar y ella me mantenía. Entonces, pues en fin, pensé que la manera de desquitar ese esfuerzo que estaba haciendo ella y de desahogar ese sentimiento que traía fue con el piano. Y me metí durísimo al piano. Pero ¿sabes quién me dijo? Tú no sirves como pianista profesional. Mi propia maestra. Cuando yo le dije quiero ser pianista profesional, concertista, me dijo no, güey, José. No. O sea, tiene ciertos atributos, tiene ciertas cualidades, pero no para competirle a los grandes. Y así que entonces, pues ya hice de la música un acompañamiento en mi vida y decidí estudiar Derecho. Y estudié las dos cosas a la vez, Derecho en la Libre de Derecho y Piano en el Conservatorio Nacional de Música. O sea, seguiste muy en serio. Sí, pero estudiando sobre todo el Derecho para dedicarme en la vida como pago al Derecho. Pero dime.